Con la realización de la Hackathon 4.0 en el municipio de Puerto Wilche se dio cierre al programa Jóvenes 4.0 Innovando y Transformando Territorios, proyecto que se ejecuta gracias a un convenio entre la Universidad Nacional y Ecopetrol. Durante los últimos tres años, el programa permitió desarrollar habilidades en los jóvenes para innovar en la Cuarta Revolución Industrial con competencias para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la comunicación para identificar problemas complejos de sus territorios. Ha desarrollado durante estos últimos tres años un proceso de formación y transformación de jóvenes en el municipio de Puerto Wilches. Este ejercicio, del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, ha permitido que los jóvenes se involucren en los problemas complejos del territorio y que a través de ellos se busquen soluciones innovadoras que les permitan a ellos fortalecerse en su liderazgo, en su formación y por supuesto aportarle al desarrollo territorial. 43 jóvenes con 15 proyectos participaron en la Cajatón 4.0. La competencia se enfocó en desarrollar entornos de aprendizaje de calidad en Puerto Wilches. El ganador fue el grupo Atenas con el proyecto Guía de Asistencia Virtual basada en Inteligencia Artificial. Creo que para los jóvenes de Puerto Wilches, jóvenes 4.0 significó oportunidad, significó refugio, significó paz, tranquilidad, que es algo excelente porque Copetrol ve cierto potencial o un gran potencial de hecho en los jóvenes y quieren financiar proyectos para que los jóvenes saquen ese potencial adelante y saquen lo que son, lo que pueden llegar a ser y cómo pueden llegar a transformar con un simple proyecto. La apertura de brechas gigantescas, dándoles la oportunidad de ver que ellos pueden ir mucho más allá de lo que se les ha propuesto en una primera instancia en el territorio, salir de la burbuja y explotar todas sus capacidades como jóvenes que vienen de un territorio que ha sido anteriormente abandonado por la sociedad o por el mismo gobierno colombiano, que ellos pueden salir adelante a pesar de que todo lo que está a su alrededor sea en contra de ellos. Desde el año 2021, el programa Jóvenes 4.0 Innovando y Transformando Territorios impacta positivamente a las poblaciones juveniles de Villavicencio, Meta, Tauramena, Casanare y Puerto Wilches, Santander. Desde la Universidad Nacional se dijo que los Jóvenes 4.0 son los nuevos referentes del territorio. Donde lo más importante es encontrar personas que innoven, es decir, que identifiquen y propongan soluciones a problemas complejos. Y la innovación la desarrollamos aquí en conjunto con ellos a través de la metodología Unlab y de la mano de Copetrol. En el año 2024, el programa Jóvenes 4.0 llevó a Barranca Bermeja, Santander, Cantagallo Bolívar y Yondo Antioquia en un nuevo capítulo juvenil transformador para el Magdalena Medio.